Cayó supuestamente el joven Eri Paredes fallecido. Este costado estaba a punto de llegar a su casa habitación aproximadamente a unos 20 metros. Pero también quiero mostrar esta imagen, a ver si la guardieta nos acompaña, porque el retén policial está ubicada aproximadamente a una cuadra. El retén policial supuestamente lo siguieron y lo atacaron aparentemente en esta distancia y cayó muy cerca este joven. Aquí se puso otro retén, pero estaba en una parte oscura y es lo que los familiares reclaman, que por qué había otro retén en una parte oscura. Por este caso hay ocho policías que están siendo investigados, pero según algunos testigos, en este punto de estoy ubicado yo solo había dos policías y no militares. Escuchemos lo que dice el padre de este joven asesinado y hay mucha consternación en este departamento de Colón porque este joven es habitante de Zonaguera. Se vino a Tocóa con su familia en busca de una mejor suerte y lo que encontró fue la muerte. Es mi dolor de padre. A mi hijo lo mataron policicarios de Colón, lo mataron polinarcóticos de Colón, lo mataron poliestorsionadores de Colón, porque ese es el único nombre que se le puede dar a un delincuente que mata sin ningún motivo. Mi hijo murió de una bala en el cerebro por la espalda. Iba conduciendo su carro y dicen que habían montado un operativo en la parte oscura después de la gasolinera palmera. Ustedes saben de que los operativos generalmente se tienen que montar en la parte donde hay energía eléctrica, donde hay luz. Pero no pudieron haberle hecho ni parada a Eric porque Eric no era ciego. Él iba conduciendo su carrito, no era un carro de alta velocidad, era un carrito modesto, era un carrito que no era de velocidad, era un carrito que tenía hasta que impulsarlo para poder conducirlo. Y aparece con una bala en la cabeza sin ningún motivo. Entonces fue o policicarios o polinarcóticos drogados o poliestorsionadores que a lo mejor querían asaltarlo o no nos explicamos qué, pero fue la policía con uniformes del Estado. ¿Qué piden ustedes como familia? Lo que pedimos es justicia. ¡Justicia para Eric! ¡Justicia para Eric! Ramón, Ramón, y también quiero decirle que previo al desesperio ayer, los familiares y amigos hicieron un recorrido por las calles de la ciudad, se estacionaron frente a la policía y frente al Ministerio Público para exigir justicia. Es lo que tengo acá, Ramón, y solo le aclaro un poco también que ya hay paso en el departamento de Colón, tras 40 horas de paro de transporte ya se habilitó después de firmar un acta de compromiso. Esto es una buena noticia, vuelvo con ustedes a los estudios de TN5 en Tenguzigal.